Esto por un lado, segundo, si además comparamos en sí las civilizaciones y vemos la civilización egipcia, tiró por aquí, luego vino la griega, un poco heredera de ella, corrigió, luego los romanos, luego la edad media, este es el sentido, pero luego ha venido este tiempo moderno y se ha cargado todo el patrimonio greco, romano, medieval, cristiano, se lo ha cargado todo. Ah, pues el hombre está perdido. No, otra vez viene el telos y no podría suceder que justamente esto sea un desmoronamiento de la plataforma porque con las ruinas de esta o con otras, está emergiendo ya otra plataforma totalmente diferente que es providencial porque sobre esta envejecida ya no podíamos vivir más. Entonces, esto solamente lo explicará el fin. Así como las huellas de la historia nos enseñan por dónde pasó el hombre y nos dicen a dónde se puede haber guarecido al final, así también ahora el momento de crisis nos está diciendo que como esto no es terminal, no queda más remedio que hacer de la antropología una teleología. Y preguntarnos, vamos a ver, podemos hablar por tanto de una antropología con una meta determinada. Recordemos que Monó, el hombre está solo, es hijo de todo esto, Monó, el hombre está solo en el universo del cual ha emergido por azar, está solo en el universo del cual ha emergido por azar. Igual que su destino, su moral no está escrita en ninguna parte, es aquí el hombre solo, el hombre desarbolado, hijo de estos cuatro no es. El hombre es una verruga en el universo, no es el cerebro ni el corazón, una verruga que se corta y se tira. El hombre es una verruga en el universo y por tanto como ha emergido sin que nadie la esperara, hemos venido aquí, no nos esperaba nadie, no, no, no somos tan guapos como creemos, dicen Monó, no nos esperaba nadie. Ha emergido sin que nadie la esperara, igualmente su destino y su moral no está escrito en ninguna parte, por tanto el hombre no tiene destino, es aquí, teleología negada. El hombre no va a ninguna parte. Por tanto la historia pasada, mira con sus grandes vaivenes y el inmenso estertor del siglo XX no conducen a ninguna parte, no hay teleología. El destino del hombre no está escrito en ninguna parte, ni tampoco su comportamiento, claro, como va a estar. Si ha emergido sin que nadie le esperara, pues no hay testamento para él, nadie ha escrito nada para él. El hombre se comportará como quiera, como no tiene destino a dónde ir, cualquier dirección es buena. Bueno, he aquí una visión escalofriante, pero que negando la teleología es tremendamente razonable. Así es, el hombre no viene de ninguna parte, ni va a ninguna parte, y su conducta no está escrita en ninguna parte. Digo que la antropología, como vamos a ver, hoy en día están los antropólogos de acuerdo, debe estudiarse teleológicamente. Toda antropología es teleológica, y por tanto solamente podremos conocer la antropología, el saber de lo que el hombre debe saber de sí, cuando hayamos llegado al fin, porque es teleológica. Entonces, como no hemos llegado al fin, lo único que podemos hacer es describir posturas del hombre, es decir, por aquí pasa el hombre, parece que va a ir por allí. Pero siempre provisionalmente. El hombre solamente estará terminado y será descriptible cuando haya alcanzado su fin. Antes no. ¿Y por qué no? Porque es teleológico. Si el hombre pudiera describirse antes de llegar al fin, sería que hay una antropología no teleológica. Pero si decimos que el hombre solamente puede ser descrito cuando llegue al fin, es que la antropología es teleológica. El último detalle que quiero anunciar, lo tiene también en esta lección, es la idea de proyecto, que es este mismo, pero falta la última vuelta al tornillo. Y esta teleología, ¿qué significa en sí? Que el hombre tiene una meta, claro. ¿Y qué meta es? Como esto ya es casi la meta de todo el curso, no lo podemos más que anunciar. ¿Qué meta es? ¿Cuál es la meta del hombre? Si realmente un hombre que no tuviera meta no sería hombre, claro, si la antropología es teleología, cuando no hay teleología no hay antropología. Por tanto, si la meta forma parte esencial del hombre, un hombre sin meta no es hombre. También nos acostumbraremos a ver estas partes ontológicas. La meta define el hombre. También es de Aristóteles. Lo que hace que un hombre sea más o menos sabio es la calidad de los fines que se propone, claro, claro. Si yo les digo, para mí el fin de la vida es hacer dinero, ya tiene usted mi dimensión, mi fin. Si yo digo, para mí el ideal de mi vida es pasarlo bien, ya tiene usted mi fin. El hombre se define por su fin. Y no falla, no falla. Y cuando yo digo, no, pues para mí mi fin es no tener fin, hay aquí otra dimensión. Así que el fin define al hombre. Luego la teleología es la definición de la antropología. Pero ¿qué teleología? ¿Cuál es el fin del hombre? Y aquí interviene la palabra tarea, auftrag en alemán, auftgabe. Significa, la filosofía ultramoderna, el existencialismo, significa que el hombre es lo que él haga de sí mismo. Tarea de sí. El hombre es tarea de sí. Tarea de sí. Esto quiere decir que lo que yo no haga por mí, no lo hace nadie. Y es verdad, pero también es falso en el otro lado. Esto se verá durante el curso. Y al revés, y que lo que yo haga de mí, nadie me lo puede estropear. Esto es verdad, pero también es falso. Porque como yo lo que haga de mí, lo haré a partir de una plataforma dada, que no es mía. Ahí juega el papel definitivo, la libertad de la cual hablaremos expresamente. Pero tengamos la palabra tarea. La teleología nos dice que el hombre es una tarea. Tarea de sí mismo. Esto quiere decir que el hombre se hace a sí mismo. Yo me hago a mí en la medida en que me hago. No en la medida en que me hacen. Podemos ahora prescindir de esta pequeña dimensión. En la medida en que me hago. Pero me pregunto, y una vez que el hombre ha logrado hacerse, ¿qué es lo que ha logrado? Pues ha logrado un empujón en la humanidad. Lo cual quiere decir que el hombre que se hace, hace hombre fuera de sí. Esto quiere decir que el hombre no puede conocerse hasta el final de la historia. Porque el hombre que se hace no termina en sí, sino que levanta una ola que desemboca en toda la humanidad. Como estas ola que hemos visto aquí negativas. Y por tanto, el hombre solamente estará hecho al final de la aventura. En la última tarde, en el último día, el último hombre de la tierra será el único hombre que haya existido. Bueno, con ello creo que hemos terminado la primera lección. Ya han visto que ha sido pesada. Que cuando uno quiere ser pesado, lo logra. Y es pesado porque, primero, había que dar unas definiciones indispensables. Y, segundo, había que recordar de una forma muy esquemática que el hombre del siglo XX es un hombre muy especial. Porque está sufriendo en su carne un cúmulo de revoluciones que no se habían dado jamás en la profundidad en que se dan hasta hoy. Y que, por tanto, es verdad que desde que nacimos nosotros hasta hoy han pasado más cosas que no habían pasado desde el nacimiento de la humanidad hasta que nosotros nacimos. Gracias.